Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación, nosotros tenemos en línea telefónica a esta hora el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, que nos acompaña en línea telefónica porque conocimos a través de información suministrada por el ministro Néstor Luis Reverol, que se encuentra Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional Bolivariana y grupos voluntarios trabajando en combate activo en tres focos de incendio que se originaron en el Guaraira Repano. De hecho, a través de redes sociales especificó algunas de las zonas específicas, indicó donde se generó este incendio, pero el ministro tiene mayores detalles a esta hora. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Raíl, buenos días, Pedro. Hola, hola, Venezuela, hay que decirlo, aún cuando tenemos estas situaciones que atenten contra de nuestro ambiente. Efectivamente, nosotros desde el Comando Nacional Unificado, el cual se encuentra activo desde el 26 de enero, es un comando nacional donde concuerdan todas las, y concursan todas las fuerzas vivas del Estado, están los bomberos forestales, imparques, protección civil, los bomberos estadales, grupos voluntarios, combatiendo los incendios forestales. Sin embargo, las estadísticas son alarmantes este fin de semana, como en nuestros parques nacionales, a nivel nacional, nosotros contabilizamos solamente durante el día domingo 10 incendios forestales. De esos incendios forestales, 6 fueron en parques nacionales y 4 en otras áreas. Y lo que más llama la atención es que el 40% de estos incendios forestales se iniciaron en horas nocturnas, es decir, que fueron vilmente provocados por gente piramaniática que están utilizando estos sistemas de hacer antipolítica. Ayer, en horas de la noche, en Mérida, en el aeropuerto que se ubica en el Estado de Mérida, el grupo vandálico generaron un incendio forestal, el cual fueron inmediatamente sofocados por nuestras fuerzas activas de bomberos y voluntarios. Sin embargo, nosotros tenemos que acotar. El Comando Nacional Unificado, que se encuentra completamente activado a nivel nacional durante este año, los incendios forestales han disminuido alrededor del 64%, y la cantidad de hectáreas que se han quemado ha disminuido 45,4% en comparación al verano 2016-2017. Sin embargo, nos llama mucho la atención esta situación que se está presentando en estos últimos días, porque nosotros estamos más que seguros que detrás de estos incendios forestales hay mentes criminales que están tratando de dañar nuestro ambiente para perturbar a la colectividad. Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, enterado de la situación, mandó alerta máxima, y eso le pido no solamente a las fuerzas vivas del Estado, sino también a nuestra colectividad. Hay que cuidar nuestras áreas verdes, hay que cuidar nuestros parques nacionales, nuestras áreas recreacionales, ya que mucha gente sin escrúpulos están utilizando estos mecanismos para incidir en la conducta, para incidir en la moral del pueblo venezolano. Pero aquí estamos, en pie de lucha. Ministro, ¿cuántos son los parques nacionales que han sufrido esta situación? Bueno, fíjense, solamente el día domingo, que esto es la nota que hay que hacer referencia y que es alarmante, en el Parque Nacional Guarera Repano, solamente el día domingo se presentaron dos incendios forestales, en el Parque Nacional Henry Pipier, el día domingo, dos incendios forestales, en el Parque Nacional San Esteban, que se encuentra en el estado Carabobo, también un incendio forestal, en el Parque Nacional Terepaima, en el estado Lara, otro incendio forestal. De tal manera que es esta visión de atacar nuestra naturaleza en base a una posición sesgada, que lo que buscan es maltratar y dañarle la moral al pueblo venezolano. Ministro, ¿hay identificadas algunas personas tras conocer toda esta situación, incluso saber en qué momento se generaron estos incendios forestales? ¿Hay personas identificadas, detenidas? Sí, ya nosotros hemos hecho la denuncia a la Fiscalía Ambiental, porque de esto tenemos que iniciar inmediatamente una investigación. Claro, indudablemente, como son personas perversas, se aprovechan de sitios inhóspitos para generar el incendio forestal, inmediatamente salen de la escena del crimen. Sin embargo, estamos alertando, y aquí, como le dije anteriormente, la vigilancia no solamente puede ser de las fuerzas vivas del estado, también todo el pueblo venezolano tiene que sumarse a esta vigilancia, si ve de algunas personas con sospecha de que está generando incendios forestales, buscar los mecanismos, y vamos a activar también mecanismos para que inmediatamente lo podamos reportar y atrapar a estas personas que tienen estas intenciones malsanas para con nuestra patria. Ministro, además de ese llamado que hace a la población de también participar y denunciar a algunos, a quienes se dispongan a encender los parques nacionales, ¿va a incrementar el número, en el caso del Guadera Repano, guardias forestales, o mayor vigilancia en otros parques? Sí, indudablemente también eso lo estamos haciendo, a través de nuestro Ministro Nacional de Justicia, y a través también del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, venimos dotando de equipamiento con patrulla, equipamiento para sofocar incendios, indudablemente estamos incrementando también la participación de los voluntarios, que son una fuerza activa que se quieren sumar y se están sumando a la vigilancia de todas estas áreas boscosas, y con ello contribuir a que la participación, como le dije al principio, no sean solamente las fuerzas vivas del estado, sino también el pueblo, como bien lo dijo nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, solo el pueblo salve el pueblo, y aquí nosotros necesitamos la colaboración de todo el voluntariado que quiera o tenga esa necesidad, y sienta esa necesidad imperiosa de cuidar nuestro ambiente, porque indudablemente tenemos que sumarnos todos en esta tarea. Ministro, en líneas generales, ¿cómo se encuentra la situación de estos lugares en donde se generó este incendio? Bueno, ya de todos los incendios que se han originado a nivel nacional, desde el mes de diciembre hasta ahora, el 89% ha sido combatido con fuerzas de bomberos, todas las fuerzas vivas. Actualmente, los incendios que se encuentran en los parques nacionales, en horas de la madrugada, en horas nocturnas, están trabajando en ello, ya para esta hora, todos están en fase de liquidación, como bien se ha dicho. Y si necesitamos hoy utilizar medios aéreos para refrescar la zona, así lo haré. El mensaje que le enviamos a nuestro pueblo es que nuestro gobierno revolucionario, nuestro presidente, Bruno Nicolás Maduro, ha dado la instrucción de mantener en pie de lucha, y así lo vamos a ejercer, una vigilancia permanente, y utilizar todos los medios que tengamos, a fin de evitar que estas personas, sin escrúpulos, puedan afectar nuestro ambiente, porque nosotros estamos resquiados con el cumplimiento del quinto objetivo del Plan de la Patria, y así lo vamos a hacer. Ministro, gracias por acompañarnos, y por la valiosa información, el ministro de Ecosocialismo, Iagua Ramón Velázquez Araguayán, compartiendo con nosotros 10 incendios forestales, los que se contabilizan durante este fin de semana, revisaba yo por acá, incluso la cuenta del ministro de Interior Justicia, Néstor Luis Reverol, y él hablaba de uno de los focos, por cierto, se desarrolló en el sector Trincheras, a la altura de la carretera Caracas-Laguayra, y que consumió alrededor de 5 hectáreas.